Déjenme contarles una historia y es sensacional estar entre tanto gamer, he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes y me recuerda mucho la razón de por qué estamos aquí y en particular por qué estoy aquí Déjenme platicarles un poco qué es lo que hago. Yo estoy en Redmond, en Seattle, en las oficinas centrales de Microsoft y mi equipo se encarga de ayudar a todos los estudios que hacen los juegos de Microsoft, juegos como Halo, como Forza, como Ori a tener tecnología para hacer esos juegos. Entonces es un trabajo que me encanta, de hecho ni siquiera me gusta llamarlo trabajo porque como gamer me encanta ver todo lo que son los motores de juegos que se usan para crear esas franquicias tan increíbles todo el arte que llevan esos juegos, todo el nivel de detalle es realmente una oportunidad que he tenido y me siento muy afortunado De hecho déjenme contarles una historia. Hace algunos meses en Gamescom, estaba de regreso a mi hotel, estaba con un compañero, íbamos en el tren y se nos olvidó quitarnos el café y se nos olvidó quitarnos el café y había un chavo como de 15 años y de repente nos dice, ustedes trabajan en Xbox. Dijimos, ¿cómo supiste? Ah, porque ahí dice en tu gafete y hasta nos dijo cómo nos llamábamos. Y de repente la conversación en un tren, es una historia muy interesante empezamos a hablar de juegos y él nos dijo, sí a mí me gusta desarrollar, de hecho tengo este juego para, creo que estaba haciendo algo en teléfono y a mí lo que me llamó mucho la atención fue su nivel de detalle a lo que nos preguntaba y a lo que él estaba haciendo que él estaba desarrollando en Unity y nos dice, mira, sí tengo esta mecánica de juego, etc. Total que de ser una conversación casual de cinco minutos, creo que subimos como una hora, hora y media después que llegamos a la estación, hablando de juegos y nos dijo que juegos eran los que lo habían inspirado entonces eso me recuerda el por qué estoy aquí si ustedes han estado en Redmond, saben que es un vuelo muy largo es casi un día de vuelo porque hay que hacer una conexión pero no me siento cansado, yo llegué apenas ayer para el lanzamiento y me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información vamos a hacer un repaso muy general de Xbox One no sé si muchos de ustedes vieron las noticias ayer hoy es el primer día que ya se puede comprar en Argentina hoy ya está la preventa disponible quiero dar un aplauso para todo el equipo de Xbox de Microsoft Argentina porque hizo un sensacional trabajo ayer no solo eso porque obviamente vender la consola es fácil pero hay una serie de servicios atrás que se requieren para que esto funcione servicios de nubes, servicios de Xbox Live entonces todo eso requiere trabajo de meses para que todos los fans puedan gozar los juegos entonces el trabajo que hicieron es admirable y me da mucho gusto que ya esté disponible como muchos de ustedes saben esta es la nueva generación que tenemos y la mejor forma que la puedo describir es como el Ferrari o el Rolls Royce de los juegos de los videojuegos como desarrollador pues es a lo que yo aspiraría si estuviera pensando en crear un juego porque no solo tiene todas las capacidades de hardware avanzadas toda esa cantidad de memoria cores y procesadores que están más que sobrados pero tiene cuestiones muy específicas como la parte de Kinect creo que Kinect es uno de los mejores secretos que hemos tenido en cuanto a capacidades y no deja de admirarme cuando hablo con desarrolladores que están haciendo juegos o aplicaciones que utilizan Kinect en todas las posibilidades que esto tiene y para no entrar a mucho detalle si ustedes han visto Skype en Xbox One seguramente saben a qué me refiero la experiencia de Skype en Xbox One es la mejor que yo he tenido de hecho ya no me gusta usar a mí el teléfono o la PC para hacer llamadas de Skype porque cuando lo hago con Kinect pues tengo una cámara de ancha tengo túneles de audio de hecho cuando estoy en la casa hablando vía Skype y alguien de mi familia habla vía software electrónicamente hacen zoom hacia la persona que está hablando precisamente por las capacidades avanzadas que tiene Kinect entonces imagínense poder utilizar todo eso en un juego en una aplicación todas las opciones que abre entonces a mí me emociona mucho la parte de Kinect en cuanto al control es un control que tiene más de 40 mejoras sobre lo que era el de 360 y el de 360 ya era muy bueno lo que también le agregamos es la interacción con Kinect por ejemplo cuando yo estoy jugando en Xbox One a través de Kinect puedes saber quién tiene el control entonces eso está muy interesante porque también crea escenarios de juego que son más personalizados entonces el control como tal también tiene muchas cosas muchas mejoras y dos triggers más en cuanto a audio obviamente ya estamos hablando de audio de alta definición los audífonos son mejores de hecho ya viene un accesorio donde permite conectar audífonos comerciales entonces desde el punto de vista hardware lo que les puedo decir es una plataforma que va a estar en el futuro bastantes años y es lo mejor que hemos hecho hasta la fecha en cuanto a servicios Xbox Live tiene alrededor de 50 millones de usuarios a nivel mundial ha sido muy exitoso y la parte muy interesante es todos los servicios en la nube que los juegos puedan usar muchos de ustedes seguramente conocen franquicias como Titanfall y Call of Duty y juegos que utilizan capacidades en la nube imagínense poder tener esos servicios a disposición de juegos que uno de ustedes podría escribir entonces la parte de Xbox Live creo que es muy interesante porque si yo tuviera que escribir esos servicios para mi juego desde cero seguramente me tardaría bastantes años en lograrlo y el costo sería muy grande entonces yo creo el nivel de avance que se ha logrado es impresionante y bueno eso también es parte de la integración y lo que les comentaba en el lanzamiento de Xbox One toda la parte de servicios está lista obviamente el hardware no es nada si no hay contenido yo creo que es la hace muchas veces que no recordaba yo ver una lista tan impresionante de juegos tanto los que ya hay como los que vienen para Xbox One franquicias como ¿a quién le gusta Halo? ¿a quién juega Halo? veo varios cuando vean lo que vamos a hacer con la colección de Master Chief créanme que les va a gustar mucho se hizo todo un trabajo de remasterización del juego se creó nuevo audio pero manteniendo el esquema original o la idea la filosofía original del juego entonces afortunadamente ayudamos al estudio para que hiciera algunas cosas en cuestión de middleware y los resultados los van a ver cuando ya esté que de hecho está a punto de lanzarse Minecraft como les comentaba ya también ya está la experiencia en Xbox One es muy interesante porque toda la parte del multijugador está integrada y ahorita es uno de los juegos que más me están gustando el otro que es uno de mis favoritos es Forza Horizon 2 el nivel de gráficas y lo que se logró a nivel inteligencia artificial con los ThriveAters también es muy impresionante entonces ayer comentamos en el lanzamiento es el mejor momento para ser gamer desde el punto de vista fan porque hay obviamente el hardware y los juegos que vienen entonces es yo creo un momento único porque se están encontrando las dos partes de software y hardware déjenme comentarles un poco cómo estamos estructurados en Microsoft para la cuestión de juegos tenemos obviamente lo que le decimos First Party que son los estudios que son que compró Microsoft o que va a seguir comprando esos títulos nosotros los llamamos First Party tenemos también todos nuestros socios de negocio como Activision Ubisoft y más algunos de ellos están ahí en el slide ellos son los que nosotros consideramos third party son estudios grandes son publishers ya establecidos son títulos generalmente que tienen presupuestos de millones de dólares es equivalente a hacer una película de Hollywood y con ellos trabajamos muy bien tenemos también muchos títulos muy buenos que vienen para Xbox One y tenemos algo nuevo que es la parte que le llamamos Idea at Xbox es un programa que creamos para desarrolladores independientes y lo cual se tenía de alguna forma en 360 pero aprendimos y obtuvimos mucha retroalimentación de todo el ecosistema de desarrollos independientes sobre cuáles son las cosas que les gustaría tener en un programa lo diseñamos en base a eso y bueno ya tenemos el programa establecido y es de lo que les voy a hablar hoy sin embargo antes de entrar a detalles del programa me gustaría compartir con ustedes uno de mis videos favoritos donde se tiene una compilación de los títulos que ya hay y de los que van a salir próximamente dentro del programa Idea de Xbox vamos a ver el video ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Como Call of Duty, Halo, Forza y demás Pero también tenemos mucho contenido que viene de Saberes Independientes Entonces, lo que quiero hablar hoy es, ¿cómo ustedes podrían, si tienen ese interés, esa pasión por los juegos, eventualmente tener su juego, su título en ID? y todos los desarrolladores que presenté en el videó son estudios, gente de todo el mundo que ha entrado en el programa y que ya han lanzado su juego o están a punto de lanzarlo. Entonces vamos a entrar a detalles. ¿Qué es IdeaRexbox? Es un programa que diseñamos para permitir a desarrolladores independientes grandes y pequeños desarrollar y publicar, autopublicar en forma digital. Entonces esto abre las posibilidades en forma enorme porque muchas veces la barrera y el costo ha sido el tener un publisher. Un publisher es bueno bajo las circunstancias adecuadas, pero también puede ser una barrera para creatividad. Entonces por eso estamos muy emocionados con lo que estamos haciendo en el programa y la idea es tener contenido novedoso. Como se fijaron en el video hay juegos muy elaborados, pero también hay juegos que son más casuales o más sociales. La idea aquí es tener eso, la novedad. Y yo creo que especialmente yo como latino, digamos, y comparando todo lo que se hace a nivel mundial, creo que en Latinoamérica hay mucho potencial en cuanto a arte, a creatividad, para tener cosas muy sólidas. Entonces el mensaje que les quiero dejar es los títulos no tienen que ser parecidos a un triple A, pero siempre y cuando haya esa novedad, esa creatividad, hay un juego ahí que me gusta mucho que se llama Cuphead, que es como caricaturas de los cuarentas y es algo que cualquier estudio independiente puede hacer con la visión adecuada, con la estrategia adecuada. Entonces de eso se trata este programa. ¿Cuáles son los objetivos? Proporcionar contenido para todos los fans de Xbox One, proporcionar una plataforma y un canal para monetizar, que obviamente no es lo mismo lanzar un juego en consola que lanzar un juego en teléfono. El problema que yo he visto ahora en las plataformas móviles es, a pesar de que el juego puede ser muy bueno, el que la gente descubra el juego puede llegar a ser difícil y lo que muchos estudios tienen que hacer ahora es invertir miles o millones de dólares en marketing, simplemente para que ese juego sea descargado. Entonces puede llegar a ser un poco complicado la parte de móviles. Entonces Consola proporciona una plataforma interesante a ese respecto y bueno, obviamente todo el soporte que estamos poniendo en el programa en cuanto a tecnología, a desarrollo, a asociaciones estratégicas, como voy a hablar más adelante, y obviamente el marketing. El estatus del programa, hemos lanzado varios juegos ya, hay muchos que vienen esta temporada navideña y no sé cuántos de ustedes siguen a Major Nelson, a Xbox Wire, constantemente estamos anunciando noticias sobre el programa, entonces le estamos dando la misma paridad que juegos AAA a los juegos que vienen de desarrollos independientes y esto también es muy interesante. De hecho en E3 y en GDC este año tuvimos una sección especial para desarrollos independientes, entonces también esto cuenta mucho. ¿Cuál es el proceso para entrar? Se registra uno en la página, les mandamos un email de confirmación y después de eso se mandan unos acuerdos de confidencialidad para protegerlos a ustedes, para protegerlos a nosotros y hay unas formas donde ustedes pueden enviar información sobre su juego. Entonces una vez que esto queda propiamente establecido, se hace una revisión de cuál es el concepto, cuánto tiempo falta para que el juego se termine o se vaya a lanzar, detalles de ese tipo. Y bueno, el tercer paso es publicarlo, escoger modelos de monetización, fechas de lanzamiento, etc. Entonces el esquema es realmente muy sencillo, a alto nivel. Nosotros ayudamos con dos kits de desarrollo sin costo, entonces esto de entrada ya es un beneficio porque estos kits valen miles de dólares, pero no solo eso, también proporcionadas las herramientas para escribir el juego. De hecho, el apoyo que estamos dando es licencias de Unity Pro, tenemos una alianza estratégica con Unity. De hecho, la relación entre Unity y Microsoft es muy buena, son muy buenos amigos nuestros y hacemos muchas cosas con ellos. Entonces soporte y licencias también vienen en lo que son los kits de desarrollo y todo el acceso a la comunidad. Una cosa que quiero enfatizar es, en cuanto a hardware, todas las capacidades de Xbox One y Kinect están disponibles para los desarrollos independientes. Las mismas capacidades que utilizan los estudios grandes están disponibles para Indies. Entonces esto también es muy poderoso porque se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuánto cuesta? Esto es lo que hay que pagar para Microsoft. No tiene costo una vez que son aceptados en el programa. Hay un proceso de validación y aceptación, pero una vez que está ese contrato, se envían los kits de desarrollo y ya hay entrada completa al programa. No hay costo por certificación y esto también es importante, no hay costo por actualizar los títulos. Obviamente como Indies hay costos por traducciones dependiendo del mercado a donde vayan a publicar, hay costos de operación, obviamente de desarrollo o de arte. Entonces si hay un costo de producción, sin embargo los costos mayores los absorbe el programa. Entonces esto también es muy poderoso. ¿Quién puede aplicar al programa? El programa está abierto a todo el público. La buena noticia es que al estar Xbox One disponible a partir de hoy en Argentina, ya también los kits de desarrollo están disponibles. Entonces el programa es global, aplica a Argentina. Estamos en la primera fase buscando principalmente desarrollos profesionales, a lo mejor con experiencia en consola o en móviles, sin embargo tenemos flexibilidad dependiendo de cuál es el concepto del juego. Entonces aquí la parte que también quiero resaltar es, nos interesa más un juego que es creativo de una empresa que está comprometida, que es sólida y eso en algunas ocasiones puede ayudar si no se tiene un portafolio grande de juegos. Obviamente si hay un portafolio ya de juegos y ya hay una trayectoria publicando, bueno eso ayuda más a poder entrar en el programa. Entonces esa es la idea de IDR Xbox, sin embargo lo que les quiero compartir y presentar también tiene que ver con lo que nosotros ahora llamamos la plataforma Microsoft para desarrollar juegos. Y cuando hablo de la plataforma Microsoft, me gustaría que Sara Linares de Microsoft Argentina les pueda compartir más detalles a los textos. Sara, por favor. Bueno, gracias Esteban. Un placer para mí estar con ustedes acá la mañana de hoy. Como bien les decía Esteban, queremos presentarles durante la mañana de hoy cuál es la plataforma que Microsoft está usando o lanzando para ustedes los desarrolladores de juegos. ¿Cuántos de acá han... se enteraron el día de ayer el lanzamiento de Xbox? De Xbox One, unos cuantos. ¿Ya lo compraron? ¿Hicieron su preorden todo? Porque si no, no les voy a decir lo que tengo a continuación. Bueno, es el momento, llegó el momento, señora, que muchos de ustedes estaban esperando. Después del día de ayer, de ese lanzamiento que tuvimos, queremos anunciarles que la plataforma que nosotros le estamos ofreciendo es justamente Unity. Durante la tarde de hoy van a tener más detalles de lo que es Unity con los chicos de Unity que van a estar presentes, pero nosotros estamos hoy diciéndoles que tenemos un contrato o una alianza con Unity donde lo que nosotros queremos es brindar a los desarrolladores la oportunidad de que puedan ir adquiriendo primero esos actos que ya existen actualmente para los diferentes stores de nosotros. Para Xbox One, para Windows Store, para el Windows Phone Store. ¿Y qué es lo que les va a permitir a ustedes esto? Primero, comenzar a desarrollar juegos o aportar, lo más importante, van a poder aportar juegos que ya tengan disponibles en cualquier otra plataforma a nuestras plataformas Microsoft. Bien sea de Xbox, bien sea de Windows Phone o bien sea de Windows. Algunos ejemplos que tenemos ya desarrollados con juegos hechos con Unity para Xbox One. ¿Lo conocen alguno de ellos? ¿Sí o no? No escucho. En estas premios me los voy a tener que llevar hoy entonces para mi casa. Porque si no... Algunos juegos hechos con Unity para lo que es la plataforma de Windows y si ven lo más interesante es que son juegos que no están disponibles únicamente para Windows. Que ustedes van a comenzar a tener esos juegos o a traer a nuestra plataforma esos juegos que ya tengan desarrollados en cualquier otra plataforma. Como podemos ver, tenemos plataformas de Apple, plataformas de PCP, Wii, cualquier consola o cualquier tecnología de juegos que ustedes, de teléfonos que ustedes tengan o hayan trabajado anteriormente. ¿Cuál es el próximo paso para ustedes después de este día? Ok, qué bonito lo que me dijo Esteban, qué bonito lo que dijo Sara. Ahora, ¿cómo sigo? ¿Cómo continúo? Primero, apliquen al programa de IT Data Expo, que de verdad que son oportunidades infinitas las que van a conseguir con el programa. Y segundo, los invitamos a que el próximo lunes asistan a los que pueden a Image Campus. Vamos a estar dando un taller único con el equipo de Unity, donde son cuatro horas que vamos a tener. Dos horas de desarrollo en Unity y después cómo hacemos esa portabilidad de aplicaciones para nuestras plataformas en Microsoft. Entonces, esperamos a los que puedan asistir. El próximo lunes los esperamos. Tú me dices cómo es el tema de portabilidad. La pregunta que ella haces es cómo es la portabilidad o cómo se comportan las aplicaciones que yo traigo de cualquier otra tecnología hacia las tecnologías de Microsoft. No, en realidad lo que a mí me interesa es las apps universales, que básicamente tú tienes el mismo juego en Windows Phone, en Windows 8, y lo puedes portar en Xbox. Y sí es la combinación del juego. Eso quiere decir que inclusive tu dispositivo móvil lo puedes usar como comando de la Xbox, según tengo entendido. Lamentablemente no lo he podido probar. Si he hecho un juego que me respeta los niveles en Windows Phone y Windows 8, no sé cómo se comporta en Xbox. Ok. El tema de Universal Apps para Xbox, si me lo corriges, ya está trabajándose todavía en eso, pero si ya tienes la oportunidad de desarrollar para cualquiera de esas tecnologías, ese juego que ya hiciste para cualquier otra plataforma, para Windows Phone o para Windows, la portabilidad hacia Xbox va a ser mucho más sencilla a través de Universal Apps. De hecho, hay dos temas aquí. Uno es lo que comentabas, la cuestión de Universal Apps y viene mucho al respecto con lo que es Windows 10. Windows 10 obviamente se trata de eso y con Unity obviamente vamos a seguir trabajando para tener las nuevas versiones soportando los últimos releases. Esa es una parte que contesta tu pregunta, pero la otra es lo que nosotros llamamos Smart Glass, que es la tecnología que te permite tener segundas pantallas que interactúan con Xbox One. Entonces, Smart Glass te permite precisamente hacer eso, tener por ejemplo una tableta o un teléfono que interactúa con la consola para controlarla. O sea, puede funcionar como un control de Xbox, no tienes los botones, pero también puedes hacer rendering remoto. Entonces, puedes tener el juego y partes del juego se están desplegando en el teléfono o en la tableta. Entonces, eso cae también dentro de la parte de Smart Glass. ¿Es todo posible con Unity? Sí, de hecho es parte de Xbox más que de Unity. O sea, eso ya es parte de lo que es el kit de desarrollo y obviamente cuando tú escribes en Unity pues puedes hacer esos escenarios. O sea, es algo aparte de Microsoft con un link que se entera dentro de Unity. Smart Glass es parte de Xbox One, es tecnología propia de Xbox y los APIs están disponibles para que tú los, ya sea que escribas en Unity, otro motor o desde C++. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok. Ok. Bueno, entonces ya para, un poco para cerrar, como bien les dice Esteban, esta suscripción que les está hablando el día de hoy de IDIT, RxBoss, RxBoss, perdón. Este, yo les quiero dar algo adicional. ¿Cuántos de ustedes conocen el programa Microsoft D-Spark? ¿Alguno? Ya lo tienen, están suscritos, solamente han escuchado de él. Están suscritos. Están suscritos. Bueno, para los que no están suscritos al programa, especialmente para los que están sentados aquí el día de hoy, queremos que se lleven este código, apliquen al programa y ya les digo que les vamos a estar dando. Bueno, aparte de ya todo lo que les ofrece Esteban por la parte de Xbox, vamos a estarles ofreciendo con Microsoft D-Spark una suscripción MCDN para que ustedes tengan sin costo, por tres años. Y lo más importante que tiene esta suscripción es acceso a todas las herramientas de desarrollo de Microsoft, desde Visual Studio, SQL Server, cualquier tecnología que ustedes necesiten. Y un extra que tienen es que ahora van a tener acceso a Microsoft Azure, que es el acceso a la nube de Microsoft, y tienen 150 dólares mensuales que pueden estar consumiendo para los desarrollos que ustedes hacen. Es otra oportunidad que tienen de continuar creciendo. La idea de nosotros desde la parte de Microsoft es ayudarlos y brindarles ese camino o aplanarles un poco el camino para que puedan seguir surgiendo y tengamos más talento del que ya comentó Esteban que tenemos en Latinoamérica. Así que era lo que le quería dar. Ahora, los vemos con Esteban de nuevo. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Esto es mío? ¿Me lo llevo? Yo creo que lo hacemos al final, ¿no? Creo que vas a escoger ahí una mano santa por ahí del público. Pero lo hacemos al final, yo todavía no termino. ¿Quién me dice, si hay alguien menor de 12 años acá? ¿Alguien menor? Sí, mira allá. Bueno, entonces necesitamos mano inocente. La mía no es. Bueno, un par de cosas que hay que resaltar aquí. La primera es lo que nosotros llamamos la plataforma Microsoft, incluye desde la parte de móvil hasta consola. Entonces, como desarrolladores, esto tiene implicaciones muy interesantes. Porque hay juegos que a lo mejor están diseñados para Touch, ¿no? Y es obviamente tablet o móvil. Hay juegos que están, a lo mejor desde el punto de vista monetización, más orientados hacia PC por el tipo de mecánica de juego. O hay juegos que a lo mejor tienen ya esquemas más tipo consola, que es donde entra ID. Entonces, lo que a mí me gusta, déjenme contarles esta historia. Yo, de hecho, me entré en lo que es videojuegos porque desde que era pequeño me gustaban mucho los gráficos. Yo empecé jugando juegos retro, pero en mi época no se llamaban retro, esos eran los juegos. De hecho, todavía juego algunos de vez en cuando, pero a mí siempre me gustó ese concepto de poder tener en una pantalla cuestiones que simulaban algo físico. De hecho, en la escuela de las primeras cosas que hice fue hacer escaneo vía CAD de cabezas humanas, de cosas físicas. Y eran escáneres muy grandes, ¿no? Ahora, pues seguramente se puede hacer con un teléfono. Pero en aquel entonces era equipo grande y costoso que solo una universidad podía tener. Entonces, desde ese entonces me entró mucho el interés por gráficos, por todo lo que era cómputo orientado a gráficas de alto rendimiento. Y bueno, fue mi pasión, por eso estudié lo que estudié y ahora pues hago, hago, o estoy en la industria de videojuegos. Entonces, yo creo que lo que presentó Sara, lo que tenemos con el programa, me hubiera gustado tenerlo hace, en esa época. Porque en esa época no había apoyos de este tipo, no había programas de empresas de tecnología que pudieran hacer el camino más fácil. Porque escribir videojuegos no es fácil. Yo creo que la mayoría de ustedes que desarrollan videojuegos lo hacen por pasión. Pero es una profesión que es difícil, es arriesgada y a veces uno lo hace por gusto más que por negocio. Hay una parte de negocio que también es importante aprender. De lo contrario, pues se corre el riesgo de perder dinero y tiempo. Entonces, la plataforma Microsoft es muy interesante porque hay juegos o a lo mejor muchos de ustedes van a decir, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy listo para consola o no me interesa consola, ahorita me interesa más PC. Bueno, tenemos programas como los que presentó Sara para PC o móviles. Entonces, también el mensaje que les quiero dejar, hay, como dije, plataforma para el concepto o el proyecto que tengan. Sin embargo, hay proyectos también que utilizan múltiples plataformas, como las preguntas que nos hacían. No hay segundas pantallas o hay interacción ya entre varias partes del juego para crear una experiencia más amplia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer al programa? Ya quedamos que a alto nivel son tres pasos. Les voy a dar algunos tips para aplicar. Y quiero sí aclarar que al registrarse al programa, en la página está disponible, pero esto no significa que van a tener los kits inmediatamente. Es un proceso, como les decía, de aprobación y hay que formalizar a través de varios contratos. Pero los tips que les puedo dar es, asegúrense que su negocio está registrado, que es una empresa que podemos validar, es una empresa real. Les recomiendo que cuando envíen su solicitud, no la manden de Gmail o Hotmail, porque esto, pues, muchas veces desde ahí se puede dar la imagen incorrecta, ¿no? De cuál es el tipo de negocio. Incluyan su página de internet o su portafolio de juegos o cualquier referencia que ustedes tengan, ya sea de prensa o de concursos, de lo que ustedes tengan, que muestre sus credenciales. Es la otra recomendación. Y asegúrense que lo más pronto posible tienen ese contrato NDA, NDA, que entonces es el primer paso para formalizar la relación, ¿no? Yo creo que esta parte es obvia, pero la quiero resaltar. Obviamente, contenido que no sea apropiado para audiencias de todo tipo de edad, no va a ser aceptado. Entonces, suena como sentido común, pero a veces no es tan común. Entonces, también tómenlo en cuenta, porque hay contenido que no es propio y estamos hablando de que queremos hacer la experiencia de la tienda, del Marketplace, lo más segura y divertida para todas las edades. Y son, pues, juegos que van a estar disponibles para pequeños, ¿no? Pero también para familias. Entonces, sí cuidamos mucho de esa parte. Una vez que el juego haya sido aprobado, que ustedes firmen los contratos correspondientes con Microsoft y que ya estén dentro del programa, que reciban los kits, etc. Les recomiendo que estén en constante comunicación con la gente o con el alias que les manda esa información. Más que nada por la cuestión de fechas de lanzamiento. Una parte muy valiosa del programa es que Microsoft los pueda apoyar en eventos grandes resaltando su juego, ¿no? Eso ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, una recomendación es que su fecha de lanzamiento del juego tratan de que esté cerca de un evento grande, ya sea a nivel local o regional o inclusive global. Hay muchos desarrolladores que eso hacen. certificación. Y la razón de la certificación es simplemente asegurarse que el juego no trae en el sistema, que no hay problemas. Sin embargo, la certificación, como lo ven aquí, es mucho más eficiente y los requisitos son menores o más fáciles que comparados con el Xbox original. Y bueno, la experiencia, si ya han visto Xbox en acción, así se ve. Tiene aplicaciones, tiene los juegos. La pregunta aquí es, ¿quiénes de ustedes van a tener su juego en la pantalla de un Xbox One en el futuro? Y me daría mucho gusto que en el futuro cercano hubiera juegos de desarrollos argentinos. Creo que hay mucho talento, mucha creatividad, mucho arte y están al nivel de cualquier desarrollador de otra parte del mundo. Entonces, espero que esto les haya servido, que les haya dado inspiración. Y si quieren más información, tanto como noticias de Xbox, de lo que estamos haciendo en el programa, estas son las direcciones. De correo a Xbox Wire es la mejor forma de tener noticias de Xbox, de lo que estamos lanzando. Entonces, les recomiendo que la vean. El ID de nosotros, el handler de Twitter. A nivel local, ya conocieron a Sara. Ella está en Microsoft Argentina. Y les puedo ayudar con cualquier cuestión relacionada con Vizpar, con desarrollo de juegos para todas nuestras plataformas. Y también tenemos a Darío. Él es el lead de Xbox en Argentina. Y también está muy ocupado con los temas de Xbox. Entonces, son dos contactos que ustedes pueden tener localmente para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Y bueno, antes de entrar a la sorpresa de aquí, me gustaría dar algunos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, abrimos el micrófono. Sí, hay uno por allá. Hola. Sí, te quería preguntar. Nosotros tenemos un juego que estamos por sacar en iOS y Android. Y nos interesaba pasarlo a Windows Phone. Tiene capacidades multiplayer. Y nos dimos cuenta que Unity no soporta las librerías de networking. Queríamos saber si, por qué, si tienen planeado agregarlo, qué podemos hacer, no sé. Es una excelente pregunta. Y creo que la respuesta va a llevar más de los cinco minutos que tengo. Pero si quieres, te presento a la gente de Unity. Ellos, de hecho, deben estar aquí y van a tener su sesión a las dos de la tarde. Y te contestamos la pregunta. Porque depende de la versión, depende de varias cosas. Sí, ya lo hablamos. Si nos habíamos preguntado. Que también lo hablamos con ustedes, por eso van a decir. Lo hablamos entre los dos. Dale, está bien, gracias. No, ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí hay una. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenos días, Rubén. Tengo una consulta. Para poder... La verdad que no me quedó muy claro. El programa IDR Xbox técnicamente está desarrollado para desarrolladores independientes. Bueno, pero para aplicar el programa necesitamos un catálogo de juegos o un poco de renombre. Algo que nos valide, un certificado de calidad. O sea, necesitamos ser en la industria, demostrar ser un equipo efectivo que tiene enormes de trabajo. Y bueno, no me quedó muy claro cómo se aplica eso a desarrolladores independientes. Realmente, los desarrolladores independientes, ¿tenemos alguna chance de entrar adentro del programa? Sí. Y el programa está diseñado para desarrolladores independientes de grandes y pequeños. Hay muchos estudios que tienen de 20 a 30 personas y son considerados desarrolladores independientes. Cuando hablamos de desarrolladores independientes, obviamente depende del mercado y del país. Pero la parte más importante es el concepto de autopublicación. El concepto de autopublicación realmente te determina que no importa el tamaño que tienes, tú vas a controlar toda la cuestión de marketing. El marketing es por tu cuenta y las fechas de lanzamiento, por ejemplo. Entonces, no dependes de un publisher para hacer eso. Ahora, en cuanto al tamaño que puede aplicar el programa, como decía antes, es cualquier tamaño. Sin embargo, en la primera etapa, obviamente queremos darle prioridad a aquellos desarrolladores que son más establecidos, que ya tienen un portafolio de juegos, porque creemos que es nuestra obligación apoyar a esos desarrolladores inicialmente. Sin embargo, todos los desarrolladores son bienvenidos en el programa. O sea, cualquier desarrollador puede aplicar. Simplemente es qué lugar de la lista de espera vas a ocupar en base a tus títulos. La segunda comentario de tu pregunta es, obviamente, si tu juego es muy original, si tu proyecto es muy original, eso te va a ayudar a resaltar más tu proyecto en la lista, porque no es lo mismo alguien que copia el demo de Unity y solo le cambia algunas cosas, pero es el demo del motor, contra alguien que realmente sí tiene un trabajo de arte o un concepto original en cuanto al juego y es algo que nadie tiene. Entonces, todos esos son los factores que consideramos para ya aprobar el proyecto en el programa. Muy bien, muchas gracias. De aquí. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Tengo una consulta más que el palo de los videojuegos, del palo de la publicidad. Y si es que los desarrolladores independientes pueden generar proyectos y juegos que tengan marcas comerciales y que sean iniciativas que por ahí vienen desde las marcas de productos. Y si pueden desarrollarlo y puede estar la presencia de marcas libremente o si tienen restricciones. Ahí, el poner marcas obviamente incrementa la complejidad porque depende de qué marca estás metiendo, depende del acuerdo que tú tengas con los dueños de esa marca. Entonces, es una de las cuestiones que depende, depende de la marca, porque muchas veces las marcas tienen restricciones en cuanto a mercados. Entonces, imagínate que es una marca que hay restricciones para cierto país, pero a ti te interesa publicar el juego en ese país. Entonces, te incrementa la complejidad. Más que nada, perdón, es si suponiendo que la marca invierte en desarrollar el juego. Desde Xbox, que... O sea, si tenemos el aval de la marca para hacerlo. ¿Desde Xbox hay limitaciones? Si tenemos desde la marca todo para adelante. Siempre y cuando tú seas el dueño del IP, de la franquicia, y tengas los derechos de autopublicarlo, desde el punto de vista de Xbox no hay problema. El problema es cuando tú no eres dueño de la marca. A lo mejor agarras un juego, no sé, que alguien publicó en el pasado, de Atari, sin ser dueño de la marca. Bueno, obviamente te estás exponiendo a una demanda. Entonces, por eso te digo... Y además, desde el punto de vista, lo que le comentaba a él, ¿qué tan original va a ser tu proyecto? A lo mejor si agarras un juego de un catálogo ya muy antiguo y simplemente lo quieres portar a consola. Seguramente la persona o el desarrollador que esté haciendo un juego completamente nuevo, que sea original, que vaya a tener tracción con los fans de Xbox, esa persona tiene más probabilidades de monetizar que si agarras una marca que ya está en el mercado, ¿no? Entonces, son consideraciones que hay que tener. Pero tomamos también tu detalle más tarde. Me comentaba, Sara, que hay alguien aquí que te pueda hablar más al respecto. Bueno, creo que tenemos ya el tiempo corto. Pasamos a... A ver, vamos a hacer un sorteo. Y un sorteo donde hay cinco productos. El premio mayor es un teléfono, un Lumia. Y queremos tener una mano inocente, como decía Sara. Un aplauso para... Un aplauso para... Ustedes tienen un número en la bandita, en la banda que les colocaron, y el número ganador, el primero es 44379. A la una, a las dos, ¿no? Nadie. Bueno. Otro. Uno, nueve, dos, cinco, ocho. Uno, nueve, dos, cinco, ocho. Un poco. Uno, cero, tres, cuatro, tres. Uno, cero, tres, cuatro, tres. Esteban, ¿otro método para rifa? Uno, uno, ocho, uno, nueve. Uno, uno, ocho, uno, nueve. Me lo voy a tener que llevar. A ver, a ver, Miguel, ¿qué? Creo que tenemos pasos, pero aquí que... Uno, uno, ocho, tres. Bueno, primero, lo primero que voy a hacer es darle algo entonces a la mano inocente que nos ayudó el día de hoy. Vamos a darle un aplauso. Dale, gracias. Miguel, ayúdanos a hacer unas preguntas aquí al público. No, si no hacemos la segunda, la que tú dijiste, que sacamos... Alguien del público saca... Ah, no, pero sí, por un número. No, Miguel, que nos va a ayudar. Él tiene preguntas difíciles. Saquen por los últimos tres... Por los últimos tres números. ¿Qué puede contestar cuál es el auto que sale en Forza Horizon 2? ¿Qué más? ¿No? ¿Sí? Sí, uno para allá. A ver, la segunda, ¿cómo se llama el asistente digital en Windows Phone? ¿Cómo se llama el asistente digital en Windows Phone? No. No. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuándo ya puedo comprar Xbox One en las tiendas? ¿Cuándo? Eso. Bueno, a ver aquí a Ale que él haga. No se ve. No se ve. Está muy fácil. Tú vas a una para tu premio. ¿Sano? ¿Cuál es el teléfono de Sara? Un número. ¿Están listos para la última pregunta? ¿Están listos para la última pregunta? Número. ¿Dónde quedó la mano? 4, 4, 4, 4, 2, 9, 4 No existen eso Los últimos tres números Los últimos tres números Ya va a ser la última pregunta ¿Quién me puede decir tres juegos nuevos De Xbox One que salen esta Navidad? A ver, el amigo de rojo Halo, Master Chief Collection ¿Cuál es el otro? No, ya salió Próximo, a ver, ahí El último que tampoco ha salido todavía Cerca Cerca A ver, voy a ser más específico Díganme tres juegos de Xbox One Publicados por Microsoft Que son nuevos A ver, ahí el amigo de... ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Quién es el tres? El Halo, Master Chief Collection El Ori No, te falló el último No, te falló el último Sáquenme un número ¡Sáquenme un número! ¡Número! 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 No, 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 él lo dijo bien ¡Vente! Era una prueba Felicidades Gracias 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 Es un placer compartir esto Y bueno, espero que les haya servido Y esperamos verlos en otro evento Gracias Gracias a ustedes ¡Número!